¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Estamos acá en la sección de discos y bares en Generación X. Ahora les vamos a traer surf desde Sayulita, Naryeri. Un torneo aquí de compas, de amigos, de toda la gente de alrededor de aquí de Sayulita. Para los que no saben dónde está Sayulita, estamos a Medio de Vallarta, hora y media de Tepic, al sur de Tepic, al norte de Vallarta. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, pues las olas no estuvieron muy grandes estos días para el concurso, pero de todas maneras se hizo el torneo. Hubo diferentes categorías, hubo la infantil, la juvenil, la libre y el on-board, que es la tabla grande, ¿verdad? Vamos a ver las eliminatorias ahorita de juvenil, infantil y de libre para las finales. ¡Gracias! Bueno, Raza, pues estamos acá con el Chuy, ¿qué onda, man? Hola, ¿cómo están todos los amigos que nos visitaron? Les damos las gracias por estar con nosotros. Ustedes, los camaradas, al buen Chachín aquí, toda la banda, muchas gracias. Acá el señor Jesús Venegas es el organizador de este evento y pues les salió muy bien, vino gente de muchos lados aquí de la región, ¿no? Sí, tuvimos gente de Guadalajara, León, Guanajuato, Puerto Vallarta, Bucerías, La Cruz, Sayulita principalmente, que la mayoría de los competidores. Y pues nos da gusto que la gente nos apoye en nuestros eventos. Oye, maestro, ¿y cada cuándo va a volver a ver este torneo o cada cuándo hay torneos aquí en Sayulita? Pues mira, la verdad, lo que realmente ocupamos para ver más torneos más seguidos son patrocinadores. Y realmente este torneo nos lo sacamos unos amigos y nosotros y unos que otros patrocinadores. Un torneo de compas aquí, de todos los surfos de alrededor, ¿no? Amistoso, totalmente amistoso. Y le puedo agradecer el patrocinio a dos, tres gentes que nos dieron el patrocinio, la ayuda. ¿Y esta niña? ¿Saluda? Hola. Oye, maestro, pues muchas gracias por atendernos aquí en Sayulita y por brindarnos aquí, invitarnos al torneo, a ver si nos invitan para la próxima. Pues habiendo la próxima, habiendo patrocinio, hacemos otro cuando la gente me llame y diga, ¿sabes qué? Nosotros apoyamos, yo me aviento otro el día que quieran. Anytime. Anytime, con patrocinio. Sobres, gracias, Chuy. Chido. Bueno, Rosa, pues ya tuvieron ahí las eliminatorias para la libre, infantil, juvenil, y longboard aquí en el torneo de surf en Sayulita. Un torneo muy a gusto acá, relajadón. Vamos a ver el jueves la segunda parte. Esto no lo hagan. La segunda parte de esta edición de surf de Generación X con las finales de longboard y de la categoría libre. Sigan aquí en el programa y yo los topo por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!